Hola a todos, nos encontramos nuevamente aquí en Portalunce para mostrarte toda la vida universitaria. Anabel, ¿cómo estás? Muy bien, Antonella, muchas gracias por estar del otro lado. Y en este programa tenemos cosas muy interesantes. Una sección especial de Unce Investiga, donde los investigadores nos van a contar su estudio sobre la calidad de madera del eucalipto. Volvemos también con la sección del día a día, a donde una estudiante, en este caso Cecilia Zurita, estudiante de la Ingeniería Forestal de la Facultad de Ciencias Forestales, nos cuenta su vida como estudiante. Y también tenemos la sección Innovación Educativa, donde los investigadores de esta escuela nos van a hacer un aporte sobre la especialización en educación maternal. Así empieza Portalunce. Empezamos la primera sección de Portalunce con el aporte de los investigadores de la Facultad de Ciencias Forestales sobre el estudio de la calidad de madera del eucalipto. Seguramente te va a interesar porque es un árbol muy característico de aquí de nuestra provincia. Así que quédate ahí y mira el Unce Investiga. El eucaliptus camaldulensis es un árbol del género eucaliptus, una especie plantada en muchas partes del mundo. Es originario de Australia y es el árbol ejemplar de ese país. Se caracteriza por su rápido crecimiento, el que puede alcanzar los 60 metros de altura. Es un árbol que posee gran plasticidad y resiste condiciones de extrema sequía. Su madera es dura y pesada, de color rojizo, y se destina habitualmente a la fabricación de tableros de partículas y de fibra. Ocupa también su lugar en la historia santiagueña por sus conocidas propiedades antisépticas. Fue que en 1903 el doctor Antenor Álvarez implementó un plan de defensa sanitaria en la provincia plantando mil árboles de esta especie en el Parque Aguirre para combatir un foco palúdico que estaba afectando al 70% de la población de la ciudad. Actualmente, con las tecnologías apropiadas para esta especie, se está abriendo un campo muy interesante para la producción y uso de su madera. Científicos de la Facultad de Ciencias Forestales de la UNCE están estudiando una alternativa para responder a las necesidades de madera a través del análisis de la calidad de madera del eucaliptus, cuyas plantaciones forestales serían de rápido crecimiento y alto valor comercial. Este proyecto es un proyecto de evaluación de la calidad de madera con métodos no destructivos de la especie eucaliptus camandulensis. Lo que estudiamos es ejemplares selectos de un ensayo de progenies que se ha instalado a partir de otro proyecto en el año 96 y de ahí se han seleccionado los mejores ejemplares en función del diámetro y de las alturas de su crecimiento. Y lo que se está evaluando es la calidad de la madera. La modalidad o la novedad es incorporar métodos no destructivos. El eucaliptus son 502 especies. Nosotros lo que conocemos hoy, Santiago, digamos, es el eucaliptus camandulensis que es el que está en el parque. Pero esta gran variabilidad de especies también hace que nos dé una gran variedad de productos. Hasta hace poco tiempo, digamos, el eucaliptus en algunas partes era denostado porque tiene un problema con su madera que es que se mueve mucho. Los carpinteros o quienes lo usaban decían que se mueve mucho, tiene problemas de grietas y de tensiones de crecimiento. Entonces lo que se hace es seleccionar aquella especie que se adapte a nuestro clima y dentro de esa especie, que también hay mucha variabilidad, lo que se hace es seleccionar los orígenes, procedencias y más aún individuos que sean los mejores. ¿En qué? En crecimiento, o sea que nos dé mayor volumen de madera y a su vez también en calidad de madera, que es lo que nosotros investigamos. Lo que nosotros pensamos para estos eucaliptus que tienen gran volumen de madera es, digamos, para uso sólido, o sea como para modería, pero también para postes en una primera instancia, digamos, porque su alto crecimiento hace que ante los 10, 12 años tenga, digamos, la posibilidad de hacer postes. Y los otros postes, digamos, de maderas nativas son de crecimiento mucho más lento. O sea, ahora se usa muchísimo el eucaliptus. Nosotros podemos ver en otro, en mueblería, digamos, que hay muebles muy buenos de eucaliptus. Muchísimas cosas se hacen en eucaliptus. Esta carpintería, que es la carpintería de Ambra, él se dedica a trabajar con eucaliptus, ¿no? Y está produciendo muebles, sillas, y nosotros lo que hemos hecho es darle nuestro material, es decir, algunos árboles, para que él pueda hacer con él lo que sabe hacer. Y, digamos, va a ser con nuestros ejemplares, con los ejemplares de la universidad. Lo interesante de eso es que él está acostumbrado a trabajar con eucaliptus, le gusta, produce, produce bien. Entonces, es un aliciente y, digamos, y es también para nosotros muy interesante poder intercambiar o llegar, digamos, de madera práctica con la investigación, ¿no es cierto? La novedad es la utilización de métodos no destructivos. En las secciones de los árboles seleccionados se piden características tales como densidad, uniformidad de los anillos de crecimiento, entre otras, y se evalúan la variabilidad de estas propiedades y su efecto combinado. El proyecto, o sea, o nosotros tenemos vinculación con alguna gente del INTA, de Bellavista, a quien en realidad debemos agradecer siempre su disposición, sus ganas de enseñar. Ellos están a la punta en la tecnología. Y esos métodos no destructivos los pudimos hacer gracias a esos convenios, esa colaboración que tiene INTA con nosotros. En el futuro, se espera que en Santiago del Estero, la madera del eucaliptus camaldulensis sea una alternativa comercial en la demanda de madera, permitiendo el descanso del recurso de nuestro bosque nativo. Es promisoria para Santiago. Si uno piensa que nuestros árboles crecen bastante poco comparados con esta especie, podemos decir que puede suplir, digamos, y hacer, nosotros hacer extracciones más completas o más rápidas. Son alternativas para esa demanda de madera que hay y suplir de alguna manera la falta de oferta que hay desde el bosque nativo. Vamos a un corte bien pequeñito y enseguida volvemos con muchísimos más. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!